Continuando con los video tutoriales de programación en Assembler, en este ejemplo les traigo un juego de luces muy básico que se puede hacer a partir del ejemplo anterior donde prendimos y apagamos un LED. Mantenemos el mismo código, la única diferencia es que he borrado el programa que se ejecuta para prender y apagar el LED y he aumentado una configuración, la configuración de fusibles. En la parte superior damos dos rayas al piso, config espacio, raya al piso, cp, raya al piso off. cp es la protección del código que me permite proteger a un microcontrolador para evitar plagios o copias o hacer ingeniería inversa. y wdt-offf, o sea, watchdow está apagado. El watchdow hace dos funciones, puede ser configurado como un temporizador o me puede indicar el desbordamiento de un programa o el error de un programa. Significa que si el código está mal en algún lado, el programa se llega a colgar, el watchdow se desborda y reinicia el sistema o el programa que yo esté diseñando. Luego la letra I y el power on significa que cuando el voltaje del microcontrolador esté estable, un ejemplo, lo conecté por mientras el condensador carga, el voltaje no son 5 voltios, sino pueden ser unos 47, 48 y por mientras se está estabilizando, hasta que se estabilice completamente, el microcontrolador no encienda, eso es cuestión de unos milisegundos y cuando esté el voltaje estable empieza su funcionamiento. Y por último dice xt oscilador, xt es el cristal en modo oscilador. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando nosotros programamos por icproc, winpeak, pikit o cualquier otro compilador o otro programador de microcontroladores, estos programas nos piden la configuración inicial de las características del micro. Cuando no colocamos esta configuración al inicio del programa, el software nos preguntará en qué posición va a estar el cp, el watchdow, el power y el cristal. Si hacemos esta configuración desde el inicio, nos evitamos estos problemas y hay veces que uno se le olvida colocarlo, lo compila o lo quema y a la hora de hacerlo trabajar, el programa no quiere funcionar. ¿Por qué? Porque hace falta la configuración de fusibles desde el programa para que el programa funcione bien en la vida real. ¿Por qué? El otro cambio que vamos a hacer es aumentar un poquito más el tiempo de retardo. Vamos a hacer dos tiempos anidados. Explicando el proceso anterior, nosotros cargábamos de 255, o sea, es un valor a tiempo. Tiempo lo decrementábamos 255 veces y cuando sea cero, se regrese y haga la labor que estaba haciendo desde donde se lo llamó. Ahora vamos a crear otra variable llamada tiempo2. Entonces, creamos tiempo2. Como es carácter hexadecimal, entonces a hexadecimal va desde la a hasta la f, por tanto, después de la c va la d. Quedó cargado en la posición d. Y vamos a hacer lo más fácil, el retardo. Copiamos la primera parte y debajo del return la pegamos. Cargamos el dato 255 a tiempo, decrementamos tiempo. Pregunta, ¿tiempo es igual a cero? No. Goto decrementa, pero esta vez no se va a llevar acá, sino que va a saltar en la parte de abajo. Y aquí le colocamos, vamos a cambiarle de 1. De 1. Y él dirá, 255 se carga a tiempo, pero no puede ser la misma variable, por tanto, le llamaremos tiempo2. Se carga a tiempo2, decrementa a tiempo2. Y ahora, tiempo2, ¿cuánto vale? 255. Arriba vale 254. Aquí coloquemosle de 3. Y aquí sí se va a llevar pegado. Hasta que sea cero. Cuando sea cero, saltará nuevamente. Al inicio. A decrementar a qué? Arriba. En general, ¿cuánto valía? 254. Ahora, salta. ¿Es igual a cero? No, salta abajo. Se repite todo esto, se decrementa. Cuando sea igual a cero, salta otra vez cero. ¿Cuánto vale? 253. Dicho de otra manera, esta instrucción de abajo o estos códigos de abajo se van a repetir 255 veces. Eso me dará un tiempo suficiente para poder ver el LED encendido o apagado, dado el caso. En la web hay librerías que ya están hechas con tiempos de milisegundo, 10, microsegundos, hasta un segundo. Y también la podemos crear en horas. O hay software que ya crean los decrementos o los retardos. Y los podemos utilizar simplemente ingresando la palabra include retardos.inc. Por ahora nosotros mismos vamos a crear los retardos para que aprendamos desde cero cómo se hace y después ya trabajaremos con librerías. Ahora vamos a comenzar con el código. Vamos a hacer una aclaración. En la parte superior yo coloqué en el ejemplo anterior por D. Por D se ve reflejado con TRISB. Asimismo TRISA con POR A. Son lo mismo. Pero si usted desea le puede colocar TRISB. El programa no va a cambiar en ningún momento, a pesar de que las posiciones de memoria son diferentes, pero indican lo mismo. No hay ningún error que usted le coloque por A o TRISB. El programa igualmente funciona. Luego de la zona de códigos, damos ENTER. Y aquí vamos a comenzar a cargar el dato. Y 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al puerto B. ¿Qué estamos cargando? Cero. Lo vamos a mover al puerto B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer este montaje. Desde el RB0 hasta el RB7. El RB0 es el menos significativo y el RB7 es el más significativo. Vamos a hacer un juego de luces que prenda el LED, un solo LED y vaya bajando. Y luego el LED vuelve y suba. Y se llevan esto subiendo, bajando, subiendo, bajando. El primer bit que vemos aquí, este es el menos significativo y este es el más significativo. Ahora generamos un retardo. Y copiamos el mismo código. ¿Cuántos pines son? Son 8. Por tanto, el primer pin va a prender, luego el segundo va a prender, hasta que lleguemos al final. Hemos llegado al final con el bit. Si se dan cuenta, desde el inicio comienza a bajar el 1 hasta llegar al fin. Ahora lo que vamos a hacer es, debugger, select tool, mplapsim. Ya lo tengo preseleccionado. Y aquí aparece el compilador. Entonces damos al F10. Verificamos que todo esté bien. Vamos a Proteus. Cristal de 4 MHz. Y cargamos LED. Ok. Le damos Play. Ha salido nuestro primer programa. Este es el primer efecto de luces. Ahora vamos a hacer que el LED llegue al final y ahora vuelva a subir. Para hacer ese efecto, es cuestión de copiar el mismo código, pero hacia arriba. Entonces vamos a hacer ahora es esto. Copiamos este acá abajo, luego este más abajo. Y así sucesivamente hasta llegar al inicio. Entonces ahí lo voy a apagar para que del efecto que se apagó, luego corro el dato. He llegado al final. Comencé bajando y ahora doy la forma como de una B. Al F10. Damos Play. Aquí nos hace falta un hito. Creo que me... Así aquí. Este. Llega al final, se apaga, vuelve a prender y comienza a subir progresivamente. Hasta que termine el código. Compilamos nuevamente. Vamos a Proteus, damos Play. Ahora haremos el efecto del auto fantástico. Borramos todo el código. Y haremos que el print o pines del centro empiecen encendidos. Y los tres de los lados apagados. Luego vamos a correr el dato hacia los lados. Hasta que lleguemos al final. Y damos al F10. Ahora solamente estará haciendo hacia afuera el efecto. Damos Play. Podemos hacer que se vayan cargando de a 2 bit, de a 3 bit. Lo que nosotros queramos. O hacer el efecto contrario. Que todos comiencen encendidos o se vayan apagando. Así podemos hacer los efectos que nosotros queramos. Lo importante es tener la idea de que queremos como producto final. Esto ha sido todo por hoy. View Tutorials Editronics. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.